Ah, pero en julio. Voy a venir acá para neuronato. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos balbas y moideas. No te voy a dejar, padre, no te voy a dejar. Tenemos balbas y moideas pulmonares. Estas balbas y moideas pulmonares son tres. Una anterior y dos posteriores. Y las de la aorta son dos anteriores, una posterior. ¿Verdad? Porque de las dos anteriores, ¿qué cosa sale? Por delante salen las arterias coronarias. Derecha e izquierda. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esta balba que está delante. Se llamará... Balba sigmoidea pulmonar anterior. Y aquí... Esta balba. Balba sigmoidea pulmonar posterior izquierda. Izquierda, izquierda. Porque acá está... La balba sigmoidea pulmonar posterior derecha. ¿Ven? Y alrededor, la teoría, ¿qué cosa te dice? Se encuentra en el vértice del borde libre de la balba. Nóbulo de... Morgani. ¿No? Ahí está. Espérate, espérate, para tomar un poco rapidísimo. No lo desmortar. Muy bien. El detalle es que no son tan grandes, ¿no? En las pulmonares, pero sí en la sala de la aorta. Y la anda por palpar. ¿Ven acá? Tengo unas balbas simmoideas pulmonares. Vale. Tengo unas balbas simmoideas pulmonares.